Ayer, ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi paz curiosidad. Y el espejo, al penetrar mi cuerpo entero, me ha brindado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil diablo y mis labios temblorosos, arrugados. Saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tengo buen pulso. Tumé, tumé. Tumé, tumé, amores y mujeres a por mí, fui libado y amadado con papá. Más aquella juventud que yo tenía No es mi cosa, mi corazón no me prevenía Hoy los años huyeron mi privilegio Uno a uno y su niño, mi lugar Hoy tan solo de este apogeo Me queda un reclamo pa' nuevo Más de amor, me da la mala Hoy tan solo de este apogeo Me queda un reclamo pa' nuevo Más de amor, me da la mala Bravo, 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 bravo Ayer, ayer, ayer habitan, ayer habitan, ayer habitan, ayer habitan, ayer habitan. Ayer habitan, habitan, ayer habitan, ayer habitan, pues sentía por mi paz, pulgón cada día, Abre a dar un mi cuerpo entero, me ha mostrado dolorosas realidades. Ya que estoy viejo, hay arrujas en mi frente, mis poderas tienen en mi mirada. Y mi labio, me pronomlo, armado, a poder apestar los besos, que ayer viejo y hoy va. Y mi labio, me pronomlo, armado, a poder apestar los besos, que ayer viejo y hoy va. Y mi labio, me pronomlo, armado, a poder apestar los besos, que ayer viejo y hoy va. Y mi labio, me pronomlo, armado, a poder apestar los besos, que ayer viejo y hoy va. Y mi labio, me pronomlo, armado, a poder apestar los besos, que ayer viejo y hoy va. Y mi labio, me pronomlo, armado, a poder apestar los besos, que ayer viejo y hoy va. Y el Perú lo recibe así. Muchísimas gracias por su presencia, por existir, por estar con nosotros y por ser peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y es un momento muy feliz para mí y creo que quiero dejarlo en tu programa. Mi agradecimiento a todas las personas que han tomado parte en este evento. Mi agradecimiento y muchas gracias, Perú. Muchísimas gracias, Maestro. Muchísimas gracias, Maestro. Muy significativo para mí, por cierto. La admiración que se le tiene es una cosa que no se puede explicar. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos dejas y por todo lo que nos pasa. Me agradezco. ¿Por qué? Muchas gracias, señor Oscar Cabero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe Pumarada. Muchas gracias, Marchando. Muchas gracias, Juan Carlos. Felipe, ¿síste que está ahí porque no tiene miedo? Un increíble músico peruano de vida acompañado al señor Oscar Avila. Y las palmas tienen que ser. ¡Bravo, Felipe! ¡Bravo, Felipe! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!